Antes de que me digan las bacterias, porque yo sé que tú sabes todo sobre bacterias y sobre limpieza, pero ¿han contestado llamadas de trabajo en el baño? No, me da como... No, porque saben que estoy... Como vergüenza. Como vergüenza. Además, claro, hay eco. Pero por ejemplo, si tienen una llamada así como importante, importante, y están en la mitad del baño, no... ¿Sabes guay? ¿Sabes guay? Ahí. Sí, sí, termino de hablar, vuelvo. Y termino, obvio. Es difícil. Y además el eco es una cosa que no es menor también. Por eso, que vergüenza. En pandemia, cuando se metían con los Zoom al baño... ¿Te acuerdas de esa famosa profesora que fue viral, pobrecita, que no sabía que estaba con Zoom con cámara? Y sí, se vio todo, todo, todo. Yo tengo una amiga que estaba en un Zoom, que su casa estaba como llena de niños en clase y todo, y estaba en un Zoom, y de repente pasó el varío pilucho por detrás. ¡Oh, no! No sabía que la señora estaba en el Zoom. Claro, y él feliz partió para el baño a Potopelé. ¡No! Y pasó por la reunión, y Lucho, y en la reunión lo peor de todo es que mi amiga decía, y nadie me avisaba, yo veía las caras como de la gente muy rara, pero nadie me avisó que mi marido pasó por detrás en pelota. Mira, digo el mío... Y no un aplauso, nada. No, nada. Súper mal. Mal indicio. Si tenía buena facha, digo yo, mal indicio. ¿Por qué no? No la razón, no la razón. Bueno, por algo yo creo que inventaron esos fondos falsos para que uno ahí parecise... El difuminado. ...ordenado y difuminado. Bueno, ¿y cómo fue cuando estábamos en pandemia y había que hacer stand-up? Ah. Yo hice dos, no quise hacer más. ¿Por qué? Porque primero tenías que tener todos los micrófonos abiertos, entonces vos escuchabas como... Porque te contrataba una empresa, ponele para su gente... Pero como los micrófonos abiertos de las personas cristales. Obvio, al principio están todos los micrófonos abiertos, vos tenés que pedir que silencien. Te estoy hablando del comienzo, además. El comienzo cuando la gente no se manejaba. Y vos escuchabas como... ¿Y quién es la huevona esta? Es la Yamila Reina. Ah, ella me gusta. Y otra. Ah, que no, me cae mal, Argentina. Y yo escuchaba todo. Y te estaba diciendo el stand-up. Y no, no, porque antes que comience el stand-up, están todos los micrófonos abiertos y después pensabas, ¿cómo está? Y no sé qué viene. ¡El perro, el perro! ¡Ay! Pueden silenciar. ¿Dónde se silencia? Escuchaba. Era un dolor de cabeza. Y de repente una cadena, un guate. No, era súper incómodo, súper incómodo. Bueno, volvamos. Lo que es incómodo es a veces ir al baño y no tener nada que leer, porque yo sé que hacemos eso. Llevamos el teléfono para matar ese tiempo muerto que tenemos en el baño, pero la verdad es que técnicamente no deberíamos hacerlo. ¿Y por qué? Porque nuestros celulares, ¿sabían ustedes que tienen 10 veces más bacterias que la misma taza del doble de este? ¡Ah, cómo! Les prometo que sí. ¿Por qué? La maricota sí, impactada. No, yo te creo todo el rato porque tú eres experta en limpieza. Tenemos que tener en cuenta que nuestro teléfono es algo que manipulamos todo el tiempo y que lo dejamos en distintas superficies a lo largo de todo el día. Además de eso, de que tiene muchas bacterias, nosotros nos tocamos muy seguido el rostro, los ojos, la boca y eso significa que estamos constantemente tocando esto que tiene muchas bacterias. ¿Pero que usted entonces si yo uso, por ejemplo, tu celular, te lo pido, y tú estás resfriada, yo me podría contagiar? Por supuesto, yo creo que cosas que nos enseñó el COVID, no sé si es que aguante como en sí, pero yo creo que finalmente igual estás tocando mis bacterias con esto. Nunca había pensado así en mi celular. En el baño, con el celular en la mano. Pasado de chicoli, amiga. Tiraste la cadena. Tiraste la cadena. Y después sonó, oye, nena, contesta tú. ¿Me pasaste todo tú, chichocoli? Yo creo. Bueno, ustedes sabían, de hecho, que también en el baño, ya, ustedes tienen guardado, por ejemplo, el cepillo de dientes, el lastema, el mañillaje. Ustedes saben que eso debería, técnicamente, ojalá no tenerlo ahí. ¿Vos lo tenés ahí? Ya, yo lo tengo ahí. Pero técnicamente no se debería tener ahí, ¿saben por qué? Porque cuando uno tira la cadena, y ojalá siempre tirar la cadena así mismo, con la tapa cerrada, cuando uno tira la cadena, salen todas las bacterias hacia arriba. Y, de hecho, hay estudios que demuestran que cuando tú uno tira la cadena con la tapa cerrada, se reducen casi en un 80% las bacterias que se tiran hacia arriba. Entonces, técnicamente, todas esas bacterias quedan igual en el cepillo de dientes. Pero el cepillo de dientes. Bueno, pero hay que bajar la tapa. No, porque con tapitas la humedad queda en tu cepillo y el cepillo se llena de hongo. Pero bájenle la tapa al water. O sea, eso sí, bajarle la tapa. Básicamente, yo lo dejo en un cajón. Eso para ustedes que nos están riendo ahí detrás de cámara, ustedes hombres, bájenle la tapa al water. Sí, bájenle la tapa. Y la casa igual a la tapa. Esa costumbre, los hombres no la tienen, es verdad. No, bajar la tapa al water. Bajar la tapa. Qué obsesión que tienen los hombres. Yo tengo una, ya, porque estábamos hablando de esto y a mí me pasa que hoy día yo, si bien veo muy bien, tengo una visión casi perfecta, ya las letras de los champús no las leo en la tijera. ¿Viste? Yo era de esas también. Sí. Ese es el inicio, querida amiga. Ese es el inicio del fin. Sí, después aparece lo acción. Bueno. Es un punto simple todo. ¡Oh! ¡Oh! Me emocioné, se cayeron todos los papeles. Toda la pauta. No, y ahora de camino se cayeron los naves. Todos mis pensamientos se cayeron al suelo. Déjame lo embarazo. Qué horror, qué desorden. Es verdad, yo usaba mucho para leer las partes de atrás del shampoo, del acondicionador. Porque uno antes no iba con el baño, o sea, con el celular. Pues tú ibas al baño de visita o de repente estás en una casa ajena y tu celular está en la cartera y vas, te sientas, ya no existen las revistas en este país. Por suerte están volviendo a salir las revistas porque antes en los baños te dejaban una revista. Sí, pero están como incomprables. Voy a poner algo sobre la mesa. Pero el shampoo era como una fórmula. Pero yo ahora una etiqueta de letras blancas sobre fondo rosado no las leo. Pero ahora, por ejemplo, yo creo que no. Existe esa costumbre de antes de poner las revistas en los baños, en el baño de visitas, ¿cierto? Sí. Cuando uno va a un baño de visitas, por ejemplo, ¿ustedes son como esa vieja zapa que va y que le abre el cajón? No. Por supuesto, sí. ¿En serio? ¿En serio atrás? Yo siempre. Sí, siempre. Me encanta chusmear el baño de la gente. Aparece que yo soy vieja nomás, pero no lo sabe. No. No miro. No, no miro, te juro. Ay, a mí me encanta ir a los restaurantes, por ejemplo, y tengo que ir al baño del restaurante. Ah, miralo. Sí. Necesito conocer el baño del restaurante. Ah, no, a mí no me pasa tanto. A mí nada. No, como que, pero sí cuando estoy como haciendo un rato de hora y no tengo celular. Ahora el punto es que, ¿qué podemos hacer? Porque igual la idea es que, bueno, nuestro teléfono, como yo ya estaba contando, esto de que lo manipulamos constantemente. Ya. Tenemos que ver cómo lo limpiamos. Ahora el punto es que también técnicamente tenemos que no dejarnos llevarlo, que esto va a estar 100% limpio todo el tiempo, porque entre que tiene carcasa y lo dejamos en todos lados. Sí, eso te voy a preguntar. Siempre debe tener dicho. Sí, una de las cosas que recomiendan hacer, sobre todo los expertos en tecnología, es limpiar con alcohol isopropílico. Ya. ¿Alcohol cuánto? ¿Alcohol cuánto? ¿Alcohol isopropílico? ¿Qué es el alcohol gel? Miren, usar toallitas, Sprite o Wipe en base a alcohol. Ojalá que se llame alcohol isopropílico. Lo encuentran en todas partes y es para limpiar equipos tecnológicos específicos. Ah, ya, pero no es el alcohol gel que uno usa para los manos post-COVID. O sea, se podría técnicamente, pero yo creo que es mejor el isopropílico, que en diferencia no es mucho a nivel de Lucas también. Ya. También está, limpiar la carcasa por separado. Eso sí es muy bueno, porque yo la carcasa casi tiempo la saco, sobre todo ahora que tengo una carcasa transparente, que uno empieza a mirar cómo se junta la mugre. Cuando la carcasa es de colores o algo, yo creo que tú no percibes que se junta tanta mugre, tanto polvo. A ver, saquemos tu carcasa y veamos si tiene migas adentro. Puede tener vida, puede tener todo esto. Mira, ¿viste? Salió Ernesto. Tiene esta pelo de Ernesto. Salió Ernesto. Porque nunca le había sacado la carcasa al teléfono de que lo compré. Yamila, antes. No sé si es que nos podemos hacer caso. No, está bien asquerosita. Pero verdad, aquí en la gomita está, pero rancio. Está cocina la gomita. Tiene migas. Tiene migas. Bueno, pero es que no sabía que había que limpiarlo. Y ahí tenemos un tip entonces. ¿Y cómo limpio esto por dentro? Porque esto es la musa. Bueno, claro, o sea, da un poco lo que... Con alcohol isopropílico. Yo creo que hay que preocuparse más es... Ay, Jami, por favor, como tenía acá, asqueroso, ¿eh? ¡Oh! Perdón, pero acepteamos, no. La señora de la soda, el aseo. Esto es muy lindo. Miren ahí alrededor. ¿Tiene como postra? Es muy grande. Mira, compara este con este. Ay, no, por favor, compáralo en cámara. Por favor, compáralo en cámara. Mira el de mío y el de la Coté, y el mismo color. Tiene como postra. No, te va a estar, caña. Pero mira, Coté, si tú le limpias la puerta a la vecina del frente de tu casa, ¿qué te cuesta limpiarle a la Yami un día? Sí, a ver, ¿qué te cuesta? A todos, aquí están en fila en el estudio, tienen que tú les limpies. Ya, sigamos. Bueno, también, por supuesto, que no ocupar líquidos de forma directa. O sea, no hacerla así porque no se puede limpiar. La enviada, a mí me pasa que como también, a mí como que sentía que el celular siempre estaba lleno de bichos, sobre todo en el COVID, que uno andaba más perseguido, agarraba el gel nomás y se lo pasaba por encima. Y eso es malo, yo creo. Sí, porque técnicamente es malo. En cambio, el otro alcohol, el que tú mencionas, se evapora muy rápido. Y es el propílico, sí. Y vamos con el último consejo. ¿Qué es? No utilice cloro ni químicos abrasivos. Ah, eso sí. O también puede ser no utilice el celular en el baño. No, pero qué hora, Ler. Lleva su crucigrama. No, qué crucigrama. Un Tetris, yo estoy jugando Tetris. Un librito, un librito para incentivar la lectura, volver a las antiguas cuestiones. Oye, no nacimos con celular. Debe ser lo mismo si uno lo lleva al baño. Yo hago algo, sí. Sí, tengo un lente de ver en el baño siempre. Eso está, imagínate lo cochino que debe estar si tu celular está así. Ah, imagínate eso, porque sí vamos a recordarlo. Oye, otra cosa, solo una cosita para la cápita. Las carteras, lo estábamos hablando con la Cote en el camarín. Las carteras también son un foco infeccioso gigantesco. Uno las anda trayendo, de repente vas a un restaurante, no tienes dónde dejarla. Las dejas en el piso, después las dejas arriba de la cama. La Cote decía, las maletas, uno viaja, se las tira dentro del avión. Después uno va y las apoya encima de la cama. Los zapatos arriba de la cama, arriba de los sillones. Estamos rodeados de bacterias y virus y cosas así. Bueno, y adentro de las carteras también, siempre que están llenas de migas. Oh, la mía siempre está querida. ¿Por qué? ¿Ustedes meten un sándwich o algo a la cartera? Sí, siempre, algo para picotear. Oye, yo tengo mi cartera acá, ¿te las muestro? Ya. Ya, pero vamos a ir a un comercial y voy a limpiar esto. Sí, por favor. Sí, todo te dice que sos. Así es.